Un empresario muy cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que él creó el grupo Wagner durante la ocupación del Donbass en el año 2014. Se trata de un grupo que estaba formado por distintos ciudadanos rusos y que tenía como objetivo un reclutamiento que se llevó a cabo por parte de este empresario. Él se trasladó hasta los polígonos para tratar de recabar distintos ciudadanos que se fueran al frente de batalla para luchar por la liberación del Donbass. Ahora han salido estas afirmaciones a la luz y ha asegurado que se trataba de un momento sumamente necesario y que a pesar de que en un primer momento envió distintos emisarios para realizar esta labor, pronto se dio cuenta de que ellos se quedaban el dinero y enviaban a voluntarios sin armas y sin ningún tipo de protección. Por eso, él mismo se trasladó hasta todos los polígonos para buscar a ciudadanos a los que enviar al campo de batalla. Y se creó así el grupo Wagner que ha combatido por la lucha de distintos territorios, tanto asiáticos, árabes o latinoamericanos. Se trata de un grupo importante, aunque ha sido pagado y comprado por un empresario de la máxima cercanía al actual presidente y jefe del Kremlin, Vladimir Putin.